Yo, 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 bien volvió loca, el gandote y el perrón, yeah, con el hombre grande haciendo un desmadre, quemazón, compadre, ya te cae, mono, pinche bien mamalón, uh, que es un V100, a huevo, agarra la onda, legaliza. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribotril que él me reseta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribotril que él me reseta. Yo pienso libre el combustible que alimentan mis fusibles, sembran las sierras por las manos más humildes, si lo hace business compra casa, compra carro, compra un ejército armado y hasta el gobierno del estado, así es la cosa. En mi país los culos no van a la guerra, es lo que dicen por aquí ya gano el PRI, espero arreglen, que no haya bronca en que legalicen la verde, que la pachanga vuelva y que los antro vuelvan y que la fiesta vuelva y que les valga verga si andamos bien arreglados, con el cerebro elevado, la verdad vivo inspirado y así me gusta el chingado. Yo pienso libre el combustible que alimentan mis neuronas, inadmisible para un grupo de personas, que nos controlan y deciden por nosotros, como me habla usted de mota, si nunca se ha puesto loco, el loco es otro. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece que le afecta, y que es mejor el ribotrip que él me resierta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece que le afecta, y que es mejor el ribotrip que él me resierta. Yo la uso pa' to' lo que hago, no soy mago, sin ella me apago, doctor pa' eso no le pago, neta no es por ahí la acción, no sea mamón, me quita la inspiración, el cultivo más chingón universal. El borco te sabe es mortal, alivia el mal, es pa'l ritual y te hace sentir espacial, mi cultura es quemar, y así voy a continuar, porque no quiero shisquearme pa' poder dejarme cae, no es la de ahí, uno tras otro si, ay, 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 ay. Y sueño con ojos de samurai, no me desenoja, en la que me afina, divina medicina, aquí en China, de la esquina, también sin semillas, sin toxina, consumir esta hierba lo asesina. No dejes que te cuente, más bien abre la mente, desde el primer veinte, yo soy cliente frecuente, pa' elefante o más potente, y sin receta en caliente, el paciente está sonriente. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribotrip que él me resierta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribotrip que él me resierta. Música